Música Ya vamos camino para la reunión Madre vamos super tarde por culpa mía Si me lo acepto Pero no fui yo Que fue el bus Madre estoy con estos madres que vienen desde Limón Que nivel venían desde Limón Como se llaman ustedes? Perseño Hay que encontrar en Youtube Este ma se parece a Antonio Anel Y este ma Y este ma Raya Ponte Música 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 ¿Quiere? ¿Quiere? Vamos 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 a ver Vamos a ver a Heber ¿Está Heber? ¿No? 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vampiro! ¡Vampo! ¡No! ¡2500! ¡Bien! No! ¡Vampiero! ¡No! ¡Rexente, Dios, Y! ¡No! Acabamos de salir del evento, vamos a ir al Mundo San Pedro. Estamos en el Mall, vamos a ir a comer, vamos a ir a comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a ir a comer, vamos a ir a comer, vamos a ir a comer. Si, vamos a ir a comer, está bien, está bien. Mejora, está el acabo de ir. Bueno, ya se está subiendo Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado, de verdad Fue un vlog el cual a mí me gustó mucho hacer La pasé muy bien con estos amigos Acá abajo voy a dejar los links de cada uno de los canales de ellos Para que se pasen y se suscriban Y les den bastante apoyo De verdad que sí Muchas gracias a todos los que han estado apoyando Compartiendo y etc Los videos De verdad que se les agradece demasiado Si son nuevos en el canal Suscríbanse, denle like Déjenme en los comentarios Qué les pareció, qué les gustaría que hicieran En un nuevo video Y sin más que decir Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!